Bueno, pues, en Puerto Vallarta, qué trágico, qué terrible estuvo esto. Un hombre o una mujer que va a divertirse a un bar y sale sin piernas. Qué mal. Porque aún gracioso, porque un descuidado o un retrasado mental se metió con una granada. Ahora, si es un atentado terrorista, pues, peor tantito. 15 lesionados, 8 graves y 4, al menos, 4 de ellos con al menos una pierna amputada, porque el artefacto estalló debajo de la mesa donde se encontraban. Entonces, todavía no saben qué fue lo que pasó en ese pin cheladas, que así se llama, entre los lesionados quedaron detenidos 5, a quienes se investiga por probable responsabilidad. Algunas versiones corren sobre los asistentes y, pues, todavía no se ponen de acuerdo, según el procurador de Jalisco. Auxiliaron a los heridos, pero las piernas mutiladas, que ya no se volverán a, por más que se adapte a algo. Y pensar en lo trágico, no, no como ironía, fueron, obviamente, a bailar y salieron sin una pierna. Ay, caray, de veras, fíjate que son puros jóvenes. Mira, te voy a dar las edades, ¿eh? Los más delicados, uno de 30 años, Francisco Daniel. Otro, Brenda Elizabeth, de 30, Jaime, Edgar y Yasmín, de 27, Rodrigo, de 21, Alejandro, de 22, y Orlando, del que no se da la edad. Yasmín, la más joven de las mujeres. Todos ellos iban a divertirse, a pasársela bien, y cómo es posible que el terrorismo alcance a todos. ¿Qué pretenden, de veras? Si no fue accidental, porque este tipo de artefactos no son de fácil adquisición. ¿Quién es? ¿De dónde lo tomó? ¿Cuál era el propósito original de ese explosivo? Pero si no es así, entonces, ¿cuál es la razón? No sé, pero si hubiera sido accidental, muere también el descuidado. Pues, esos dos hechos están teniendo connotación mundial. Sí. La masacre y la granada en un centro nocturno atiburrado, igual que en Morelia cuando el grito. Deliberado. Pero dicen, dicen las noticias de los comentaristas que fue también deliberado lo de la granada allá en pinceladas. Pues, en principio se dice que accidentalmente. Bueno. Yo no lo creo. No, tú no llevas un artefacto de estos a un bar, por favor, y accidentalmente se dispara, no, no, no. Mira, te voy a señalar algo que pudiera darse. ¿No has visto encendedores de cigarros que tienen esa estructura igual? No, yo. Sí. Sí, sí. Yo sí los he visto. ¿Tú? Sí, sí. ¿Existen? Sí, claro. Existen granadas, que parece granada, pero que está sobre un escritorio de alguien. Y entonces toma la granada y prende su cigarro, su puro. Son de mesa, son, sí, lo colocas ahí hasta puede ser pisa papeles y, y sí, y es un encendedor. Hay pistolas que también supuestamente te amenazan y lo que hace al jalar el gatillo es clic. Una llamita. Tiene la llama y así encienden su cigarro con la pistola apuntando, me estoy proyectando. Apunta, Amoré. Me estoy proyectando. No, lo sé, lo sé. Amario, amario, amario. Me entiendo, me entiendo. Amoré. Amoré.